Nos trasladamos a la Ciudadela Marta Bucarán, donde dialogamos con el presidente, el señor Jimmy Cárdenas, quien nos informa acerca del bingo a realizarse este fin de semana, para recaudar fondos para la Navidad de los niños de dicho sector. Nosotros estamos realizando una actividad familiar, un gran bingo familiar y social, con el motivo de festejar, homenajear a nuestros niños en estas fechas tan señaladas que ya se nos avecinan, como son las Navidades. Entonces lo venimos haciendo desde hace ya dos años acá, a través de este directorio, y hemos creído conveniente de que tenemos que seguir con esa pauta. Nosotros hacemos dirigencia responsable y también agradecimiento a nuestros compañeros de la Ciudadela, porque año tras año nos vienen colaborando para la realización de este bingo familiar, que va en beneficio encaminado especialmente a la niñez de esta querida comunidad como es la Marta Bucarán. Además, da a conocer que en los próximos días viajará una delegación a la ciudad de Quito. Sí, vamos a asistir a unas capacitaciones acerca del agro y de algunas actividades que se vienen realizando. Hemos sido delegados acá de la ciudad de Guaquillas, vamos a estar cerca del presidente Lenín Moreno, donde nos han hecho una cordial invitación. El día domingo partiremos para allá, porque el lunes tenemos el acto. Entonces, orgullosos de representar a nuestra ciudadela, ¿no?, acerca de estas actividades económicas, sociales y agropecuarias que se van a brindar. Para repotenciar, eso va encaminado también, como ya lo vienen planteando anteriormente las autoridades de acá de la provincia, repotenciar la actividad económica, social y cultural de las fronteras. Es por eso que vamos a asistir a estas actividades, que van beneficio. Ya vamos a tener, con la bendición de Dios, vamos a tener buenas noticias, buenas esperanzas para nuestros compañeros y compatriotas fronterizos. También les queremos recordar de que el día 12, perdón, 10 de diciembre, vamos a tener una feria gastronómica, amiga Jessica. Aquí la primera feria gastronómica realizada por este directorio, por los compañeros y compañeras. Aquí, en esta cancha múltiple, José Pantaleón Romero, vamos a tener la primera feria gastronómica, vamos a tener alrededor de 10 platos típicos. No solo va a ser gastronómica, vamos a tener una tarde, una mañana y tarde cultural, una mañana y tarde social, artística en general, para repotenciar las barriadas y ciudadelas del sector huaquillense, del sector fronterizo, que tanto hace le falta aquí a nuestro querido Cantón Huaquillas. Desde la Ciudadela, Marta Bucarán, reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.